Hola, mi nombre es Carlos El mío es Rubicel Mario Y estamos aquí en la rodadora ¿Qué te gustó de la rodadora? De señales ¿Y a ti? Al carro de señales, a prevenir los accidentes y todo ¿Cuál señal es la que más te gustó? La de prohibir estacionarse ¿Y a ti, Carlos, cuál te gustó de señales? A mí me gustó la de los descapacitados Y a mí me gustó el carro Lo voy a pasar a mi amigo Carlos Aquí tenemos a un entrevistante Que se llama Marcos ¿Qué te gustó de aquí? Pues a mí la parte de la tormenta y el tornado Y pues, ¿qué vinieron aquí? Nosotros vinimos de la escuela secundaria federal 14 A entrevistar el museo A entrevistar aquí Y visitar el museo Es nuestra primera vez Pues nos tocó entrevistar y así andamos Y aquí vemos a un niño que se llama Ezequiel Ahí está manejando el carro Ahí tenemos a un niño que se llama Ezequiel Está manejando el carro Y se está bajando Para Rodanoticias, Carlos Rubicel Mario Y esto fue Rodanoticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!